Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal está mi pipa, que tal está mi gente Jarmurdo, como se te mueven los peletes, muchas gracias campeón Jarmurdo, eres muy guapo, te pareces a Carmen de Mairena, a tocarme los hueveces todos, vale? Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante, así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina, vete llamando a tu cuñada, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Jarmurdo, te repites mucho, next, next, go, vale? Bueno chavales, en el día de hoy vamos a hablar sobre las, sobre los nuevos packs que está presentando la cadena de tiendas de sinvergüenzas game, en el que digamos que he visto por ahí algún pack curioso y quería compartirlo con todos vosotros para que sepáis de ello, vale? Hay mucha gente que tiene playstation 4, están ya disfrutando de los exclusivos de play 4 y hay mucha gente que está a puntito de comprársela, vale? Entonces como Jarmurdo siempre llega a tiempo como el turrón de Suchar y también la escobita de mi Are Project, pues aquí estoy para informaros de todo esto, vale chavales Jarmurdo eres el puto amo, vosotros también campeones, vale? Vamos allá, bueno chavales que sepáis que tenéis unos packs endgame y vamos a empezar por el de playstation 4 pro de 1 tera más doom, vale? Lo tenéis por 400 euros, vale? Luego también tenéis el pack de playstation 4 pro de 1 tera más titanfall 2 de regalo a un precio de 400 euros, aquí me hace bastante gracia porque de regalo no hay nada, porque titanfall 2 digamos que si, que si me estás dando el doom con playstation 4 pro en el pack anterior, porque aquí me dices que me das de regalo titanfall 2 cuando me estás haciendo la misma jugarreta que con el primer pack que hemos mencionado, vale? Aquí un pulgar hacia abajo por este pack, vale? Tachaos, hay packs buenos en game y hay packs malos, esa es la historia, los sinvergüenzas de la cadena de tiendas de videojuegos, digamos que siempre digamos que te meten un pack bueno y dos malos, vale? Uno que te merece la pena y dos engañabobos, vale? Jarmurdo que listo eres campeón, realmente pues tengo un coeficiente de 157,2 elevado al cuadrado, así que fijaros el coeficiente mental que tiene Jarmurdito, vale? Eh, modo Carmen de Mairena, vamos allá, bueno luego tenéis también un pack con playstation 4 slim, estos son los interesantes, vale? De un tera con uncharted 4 más blockboard a un precio de 350 euros, la verdad es que uncharted 4 ha bajado de precio, blockboard también, pero digamos que estamos hablando de dos juegos muy muy contundentes Y luego hablamos de playstation 4 slim de un tera, vale? Entonces este pack no está nada mal, que a lo mejor un poquito más adelante se puede pillar un poquito más barato, no lo cojo y no lo descarto, vale? Eh, luego también tenéis la consola playstation 4 slim de un tera con uncharted 4 y no man's sky a un precio de 350 euros, vale? Más el juego también de, si no me equivoco, de blockboard, vale? Los tres juegos con este pack por 350, es decir, más o menos lo que viene siendo el otro pack, lo que pasa que te han metido no más sky ya que es un juego que no lo quiere nadie Y realmente lo quieren meter de bulto, entonces dirán, pues me pillo este pack que te viene tres juegos, vale? Cuando no más sky lo único que puedes hacer con él es coger montarte la nave y venderlo, vale? Seguimos Y luego también tenemos pues por aquí, eh, pack interesantes como puede ser, eh, por ejemplo la playstation 4 slim de un tera más de last guardian a 344 euros Eh, luego tenemos otro pack de playstation slim de un tera más uncharted 4 más dishonored 2 por 360 euros Y luego tenemos un pack de playstation slim de un tera más la edición especial de final fantasy 15 por 380 euros Esto se sube bastante por las nubes y, eh, digamos que no merecería mucho la pena ese último pack que os he mencionado y demás, vale? Pero eso con el uncharted 4 y con el blockboard y demás está bastante bien, vale chavales? Así que dicho esto dejadme en los comentarios que opináis vosotros respecto a esta oferta Ya sabéis que habrá más, que habrá durante, eh, justamente hasta reyes, va a ser ofertas pack, ofertas pack, tócame las pelotillas y traerme el pack, vale? Así que dicho esto, chavales, dale a like, comentame y suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecino Y si está buena me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego chachetes! ¡Adiós!